Mario Plácido y también de la esposa Ocruña y también con el bautizo de su niño, Marcos Plácido. Pues señores, ahora sí continuamos con la música, lo siento para continuar con el baile. Y ya está bueno, la gente ya no sé si subiste las canciones. Un poco perdido del sonido renegado Justo estaba bailando y luego dieron salida Perdón a dos manchas y ya no me desolvido ¡Echale, Marcos! ¡Ahí está tu corrido, compa! ¡Unos nuevos! ¡Un castellano! ¡Hola! ¡Ya venido! ¡Unos nuevos! ¡Por hombres que me refiero, yo se los doy algo más! ¡Polera! Francisco, Ramos, Tino y Pedro Castelar Unos hombres ya de veras y cualquier matársela Un mal amigo de ellos porque los llevo a entregar Yendo a la luz del bosque se pusieron a esperar A su querida familia que también venían atrás Cuando van de repente se empiezan a tirar Escondidos en la piel, me mataron sin piedad Yendo a la luz del bosque se pusieron a esperar Un hombre como ustedes lo sabrán Así Julio Panto, Abotido y Pedro Castelar El fin yo ya me despido, hoy ya no puedo cantar Luisito y su monoteo, no quiero perder Yendo a nadie, todos los grandes amigos Nunca podrán olvidarse Gracias, les aplausos para ustedes familia Qué bonito lo bailaron, gracias Así sí se hace Así sí se hace ¿Cuál es el cuero de cita por ahí, compadre, para la familia Lázaro? Gracias, tengo frío Desde que la vi venir, yo he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Qué bonita piel de cita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que me da por ser madura Y el hombre te desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre es desesperado, y ella seca y me valora La mujer es como el niño, que se boca y tira el mar Si le haces un cariñito, lo recoca y tira el mar No te debes seguir amando, si le tienes voluntad Música Que de una no es ninguna Que de dos es falsedad Que de tres se engaña en cuatro Es gracia que Dios no da ¿Por qué seguir amando, si me quieres voluntad? Música Música Ya con esta y me despido, deshojando una gocita Aquí se acaba encarnando, besos de la piedra cita No te debes seguir amando, porque eres mujer bonita Música Música El disco número dos para ustedes, la piedrecita mi gente hermosa, gracias Música 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 Yo les pido a mis amigos que se apiaren sin medida Música 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 No se apiaren sin medida, en la vida de un borracho Música 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 Las copas de vino que me voy En ellas te doy, te quiero Te adoro, te cante, no puedo Y así se ve la música, nos daño por ahí, buenas a todas las señores De los temas que hemos grabado, esta y de esta canción, un aplauso, gracias, gracias Esta es la música para ustedes hermanos, muchas gracias, buenos aplausos, esos gestos de amabilidad que tienen hacia la clave de rocas Bueno, pero aquí tenemos a... Vamos a dedicar por ahí mi herrerita compadre, para toda la gente que está presente compadre Y luego viene por ahí el corrido de Lorenzo Márquez, a ver como le hacemos compadre Claro que sí, lo están pidiendo por aquí de este lado, nos está pidiendo el novio el tema de mi Helenita La luz de tus ojos para... No hay de negar que mis ojos no te he llorando No hay de negar ni que a mí, son ojos que he llorado Vos eres mojoso y pones en la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día bien, mi mente está presente Si me quisieras hacer, cada imposible haría De ser feliz hasta que te venga la muerte Quiero decirte que tengo mucho defensa Quizá por eso tú te niegas a quererte También te digo que el mundo no es perfecto Tengo esperanza ya, un día de hoy es la madre Si tú pensaras en todo lo que te digo Yo preferiría esto y si no es lo que siento Si me quisieras tú, seré feliz conmigo Tengo que olvidarte solo, la mente que esté muerta Mi renanita y yo, te canto el paseo a la luz Para que suéltalo, que suéltalo, que suéltalo, que suéltalo, que suéltalo siente Ya me despido de las dos mil tonias ¡Así te digo por querer ganas bonitas! A los adiós, amor, de todo tu sabor Ay, nos veríamos hoy, tan pronto, mi Elenita Gracias, que ahorita la bailaron, así la baila don Carmelo, doña Manny, nada más Eso es todo, padrinos, padrinos de velación Qué bien, te están gustando, te están bailando esta noche, señores Gracias, estos temas bonitos, se los están pidiendo el ritmo Nos vemos en la cueva roja, si nos vemos en la cueva de la cueva Les enviamos a la canción, después de la nubia y de la nubia Ándale pues Vamos a ir con paventos a Lucio Gil, cómo va bien Yo no voy a mirarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen, pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer, como en todo el cielo Qué tristeza me da de saber, que no se me olvidaste Cada vez que te encuentro, Brian, ya no eres como antes Todos saben sus tiempos de amor, cuando tus manos te van Con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar, porque ya no me hablaba Hoy te vine a buscar, porque tú me das ojos Hoy te vine a buscar, porque tú me das ojos De poder, para mirar, desangirás, en la luz de tus ojos Porque tú me das ojos ¿Qué te viene a buscar? ¿Qué te viene a buscar? ¡Qué tristeza me da de ser! ¡Qué tristeza me da de ser! Cada vez que te encuentro guay, ¡yo eres como usted! ¡Qué tristeza me da de ser! 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 Llegó a las famosas, no la van a olvidar, a las dos, dos, a las motas. La tragedia de los Marques, los trintes se corrían, la realidad de esta fecha, todos los Marques morían. El señor Lorenzo Marques, el señor Lorenzo Marques, los sanados y compadres, que estábamos y no cumplimos. Les pide los mariachis, las bandas y los dolientes, el amor en su marques, les pide mucha gente. Los nuevos clubes, los vecinos norteños, discos delano, doce corazones. En la copis me calaba, la superca campanada, les llegó a la traviesa, qué bonito la bailaba. El señor Lorenzo Marques, la llegan para el panteón, y la llegan con canciones, que ya es paloma azul. El señor Lorenzo Marques, la llegan con canciones, que ya es paloma azul. El señor Lorenzo Marques, la llegan con canciones, que ya es paloma azul. El señor Lorenzo Marques, la llegan con canciones, que ya es paloma azul. el señor Lorenzo Marques, los amigos del sitio Sano Arteño, y el señor Lorenzo Marques. Hola, pues, disculpen. canifos yo no les puedo cantar pero aquí estamos dirigiendo la palomilla un poquito si es que les vamos a cantar también por ahí mi consuelito de nuestros pueblos, de nuestras fiestas muchas gracias en verdad porque a veces son las 3, 4 de la mañana que estoy subiendo sus videos y la gente siempre está pues ahora sí dispuesta a dejarnos un mensaje mil gracias, no tenemos forma de pagarles eso más que con los corridos, los temas que en verdad nosotros hemos compuesto para ustedes y que bueno en esta ocasión se vamos a dedicar no, 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 no no, no, no no, no, no consolito de mi vida, consolito de mi amor te quiero con el alma y todo mi corazón eres de hermosa, tu amor te tendrás eres de hermosa, tu amor te tendrás eres de hermosa, tu amor te tendrás